Hola, a mi me encantaría hacer cualquier trabajo con I en cualquier alfombra roja Pero en especial me encantaría cubrir los premios YouTube Music Awards ¿Por qué? Porque me encanta la innovación y porque haría historia en I Además que entrevistaría a Lady Gaga porque esta mujer que todo está acostumbrado a hacer Que hace lo que nadie quiere hacer Para ella mi pregunta sería ¿Qué es eso que definitivamente no harías? A mi me parece curiosa la respuesta que ella pudiera dar Bueno, nos vemos en la pasaría y no se esté mal